Oye, Kitty, tengo noticias. ¿Hasta dónde llegaremos? Los perros y los gatos no pueden trabajar juntos. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¡Pose! Es tiempo de llamar a los gemelos McDougal. Oh, siempre me pregunté cómo se vería Garfield de falda. Ah, traicionada por mi propia especie. Solo quedamos tú y yo, Bocado. ¡Alto! ¿Dónde está Bocado? ¿Bocado? ¿Bocado? ¡Bocado! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Eres un animal! ¡Escúmpelo! ¡Escúmpelo! ¡La única que se puede comer a este ratón es... ¿Quieres morder algo, amigo? ¡Muerde! ¡Esto! ¡Aunan! ¡Espera! ¡Noooo! ¡No! ¡Ya estaba por suave! ¡Adiósita! ¡Gracias!